¿Ya te decidiste a incursionar en el mundo audiovisual en YouTube y Facebook para tu empresa o proyecto personal? Pues, ¿sabes qué? Cuentas con nosotros, con Resorte Media, con nuestras cámaras, nuestras luces, nuestros equipos de audio. Escríbenos al 829-741-361. Repito, 829-741-361, Resorte Media. Escríbenos y nos ponemos de acuerdo para hacer realidad tu sueño audiovisual al más alto nivel. Esa es la razón por la cual Leonel Fernández le dio la espalda al campo. O más bien, no se enfocó en políticas públicas que fomentaran la producción local. Leonel Fernández y Luis Abinader se han ido en un IME y Direte, una especie de debate público. Y en esta ocasión tengo para decirles que este promete ser uno de los debates más fructíferos. Porque han tocado un tema que cuando usted se adentra en el mismo, aprende sobre cómo se maneja el juego de poder cuando se trata de la gerencia, desde el gobierno de sectores importantísimos, como lo es, señores, el sector agrícola. En cualquier país del mundo, llámese Bélgica, España, Suiza o incluso Estados Unidos, el sector agrícola es una tecla sensible. Incluso lo es del desarrollo de la civilización, con el famoso neolítico. Ahora bien, ¿qué es lo que ha dicho o ha criticado Leonel? Ha planteado que abrir las fronteras dominicanas a productos extranjeros afecta directamente los intereses de los productores locales. El gobierno le ha respondido diciendo que esos son planteamientos populistas y que Leonel Fernández basta con ir a Google para darse cuenta de qué tanto trabajó él por el campo, haciendo alusión a algo que es verdad. Leonel Fernández le dio la espalda al campo. Leonel Fernández en sus gobiernos actuó con desdén hacia el campo. Pero siendo objetivos, quizás no es justo decir que actuó con desdén o desprecio hacia el campo. Porque la realidad es, y esto Leonel no te lo va a decir, pero para eso estamos nosotros. La realidad es que eso obedece a una visión, a una forma de gobierno. Como Leonel Fernández es un abanderado del libre comercio, desde su primer gobierno, Leonel entendió que el sector agrícola dominicano no era indispensable. Y no era indispensable porque los mismos productos que se hacían a nivel local, si yo tengo un país interconectado con el resto del mundo, entonces esos productos me van a llegar de mejor calidad y a un mejor precio para el consumidor local. Además, y esto último no podemos precisarlo, entra ya en el campo de la conjetura. No sabemos si Leonel Fernández, llevando el paradigma del libre mercado más allá, es también uno de esos dominicanos que piensa que, atento al nacionalismo, lo que se termina promoviendo es la mediocridad. Porque cuando tú cierras las fronteras a productos extranjeros, tú lo que estás es garantizando a corto plazo que tus productores, al no tener competencia, van a perder el interés por la innovación y la garantía de calidad, con lo cual terminarás brindando al consumidor local un producto mediocre que se sostiene sobre la base del nacionalismo más radical y rancio. Esa es la razón por la cual Leonel Fernández le dio la espalda al campo. O más bien, no se enfocó en políticas públicas que fomentaran la producción local. Leonel era un hombre o es un hombre de libre comercio. Pero además, aquí tenemos que hacer un paréntesis y reconocer que Danilo Medina sí trabajó por el campo. El mismo presidente de tantos escándalos de corrupción, el mismo presidente que hizo el ridículo porque no supo calibrar el espíritu de los tiempos, cuando dijo innecesariamente que él no iba, cuando le juró a todo el país que los suyos eran solamente cuatro años para luego hacer el ridículo en el 2016, aunque ganó inflado, y luego hacer aún más el ridículo en el 2020 pretendiendo colocar a Gonzalo Castillo. El punto positivo de ese presidente es que es verdad. Danilo Medina sí trabajó por el campo. Ahora, lo que yo no sé es si Danilo Medina hizo eso por convicción propia o si lo hizo simplemente para echarle en buen dominicano una vaina histórica a Leonel Fernández. Eso no me queda claro y en todo caso no alimenta el debate. Lo cierto es que Leonel Fernández, sustentado en un paradigma de libre comercio, no se interesó por el campo dominicano. Porque todo el tiempo sabía que lo que hacía aquí se podía traer más barato y de mejor calidad vía el libre comercio. Pero también es cierto que Danilo Medina le dio la vuelta a eso y no podemos ser mezquinos, tenemos que reconocerle ese mérito a Danilo. Y ahora el presidente Luis Abinader, con esta política o esta decisión política de abrir las fronteras a productos extranjeros, honestamente, yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si a corto o mediano plazo esto en verdad va a impactar en términos negativos a la producción local o pudiese propiciar, oigan esto, que esto no se ha planteado, que el productor local sintiéndose amenazado busque maneras efectivas de producir a menor costo. Si esto se da, entonces el Ministerio de Agricultura con Limber Cruz a la cabeza tiene que ser sensible, tiene que ver un poco más allá de la curva y montarse en esa ola. Pero para que sea de eso, tiene que darse un interés del productor local en querer competir. Ahora, yo me voy a la parte política, que es la cual yo sé que ustedes han estado esperando. ¿Cuál es el resultado de tener a un Leonel Fernández enfrentado públicamente con Luis Abinader? Señores, no es otra más que alejar políticamente a Luis Abinader de Leonel y acercarlo a Danilo Medina. Ojo con eso. En la medida que usted vea cada día más un dime y direte entre Leonel y Luis Abinader, sepa usted entonces que en esa misma medida a Luis no le va a quedar más remedio por inercia que buscar un punto de acuerdo con Danilo Medina. Yo sé que esto que estoy diciendo ahora no es música para los oídos de los perremeístas y no es música para gente en el entorno de Luis a la que no le interesa eso. Porque un entendimiento con Danilo Medina, oigan bien, un entendimiento con Danilo Medina hace que la figura de Hipólito tenga los bonos más altos. Porque para darse ese punto de encuentro entre Danilo y Luis se tiene que pasar por un puente llamado Hipólito Mejía. Es absurdo pensar que Luis Abinader va a agarrar digamos su metralleta política y va a disparar contra Leonel y que al mismo tiempo lo va a hacer contra Danilo. Porque si él se abre ambos frentes entonces está obligando a estos doce activos políticos los querramos o no pero hay que decirlo así activos políticos a entenderse. A tener que entenderse porque hay un presidente que los está acorralando a ambos. Pero si Luis Abinader es inteligente que lo es él va a atacar a Leonel ahora porque le conviene pero va a neutralizar a Danilo entendiéndose con él. Esa es la jugada. Así es que se da la cosa como se dice porque no le queda de otra señores. A mediados del año 2019 Leonel Fernández era la cenicienta de Luis Abinader porque le garantizaba el poder. A mediados del año 2022 la cosa ha cambiado drásticamente porque ahora ese aliado se ve como una amenaza se ve como el gran adversario a vencer en el año 2024 y eso entonces hace que se dé la ruptura y que de repente Luis Abinader vea hacia la otra esquina y en ella resida la posibilidad de contener a este y en esa esquina no está otro más que Danilo Medina Madre Dominicana aún estamos en mayo y sabes qué significa eso que todos los domingos de este mes tu ticket del agarra cuatro del lote don participa para ganar un millón de pesos conserva tu ticket y espera a este domingo y fíjate bien en el código que sale al final de cada boleto porque esa es tu puerta para ganarte un millón de pesos ya lo sabes madre suerte con el agarra cuatro de lote don farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo sus puertas en porto plata farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida con ser solar escribe o llama ahora mismo a los profesionales los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar una sola inversión una gran solución energía eléctrica para toda la vida adrián lebrón para impolíticamente correctos señores y volvemos a ver este gobierno y sus aprestos para seguir poniendo los servicios públicos en manos privadas en realidad yo no no sé pero estoy profundamente confundido profundamente confundido porque hemos puesto o ha llegado a dirigir el estado una camada de personas que se hacen llamar políticos pero que no creen en el estado no creen en el estado y no creen que el estado fue creado para administrar los servicios públicos para la gente para los dominicanos usted mira y este gobierno llegó quiso poner en manos del sector privado Punta Catalina el gobierno llegó y quiere lógicamente poner bajo pideicomiso prácticamente todo tipo de proyecto todo tipo de iniciativa pública es bajo la modalidad del fideicomiso o de la alianza pública privada ahora lo último que ha sacado el mago del sombrero es que pretenden poner en manos privadas los servicios consulares la verdad que este canciller no ha dado pie con bola yo de la cancillería dominicana no ha salido nada nada que merezca que valga la pena resaltar comenzó poniendo una pifia criticando a china luego en las crisis que ha tenido el país frente incluso a Haití hemos visto a un canciller timorato dubitativo con falta de iniciativa con falta de actitudes que nos lleven a nosotros a pensar que él está ahí para defender los intereses de los dominicanos pero ahora bajo el argumento y el predicamento de que los servicios consulares rendidos por los consulados que están diseminados en todo el mundo son deficientes están planteando poner en manos de empresas privadas los servicios consulares este es un modelo que algunos estados han implementado pero lo que llama la atención es como este gobierno todas las iniciativas que plantea están asociadas a que algún interés privado esté involucrado señor y yo le pregunto a usted yo le pregunto a usted para eso fue que se eligió un gobierno en la república dominicana para que construya primero los argumentos de que tal servicio es deficiente mira como quieren igualmente construirle un expediente a la onza óigame esto a la onza que es un servicio con el cual todos los dominicanos están conformes que es un servicio que los dominicanos se sienten complacidos ah que tiene un subsidio público claro que lo tiene como lo tiene el metro el metro tiene un subsidio público o por aquí se invierte más del 6.5% del PIB en subsidios en exenciones fiscales para empresas para empresas y para también el consumo de medicamentos y de alimentos para la población pero hay exenciones que vale la pena tener porque tienen un retorno positivo para la economía ahora bien yo no puedo entender cómo es que no sé si te lo entiendes pero yo no lo puedo entender a Adrián Lebron no lo entiende cómo es que cada vez que el gobierno pretende implementar o traer una iniciativa esta siempre está asociada a que el sector privado tenga que obtener un beneficio de ella no lo estoy entendiendo entonces no quieren el gobierno no quiere que le digan que este es un gobierno de las élites que este es un gobierno para beneficiar a las élites empresariales puede que ustedes lo que están dando muestras de eso es que este gobierno lo que da muestras de eso ahora servicios consulares quiero decir que usted va a poner en manos de una empresa el consulado de Nueva York de España de Italia los consulados en Estados Unidos en Miami en Washington en Massachusetts pero como es posible en Alemania en todo el mundo pero si usted le vendió a este país que usted iba a dirigir el estado usted tenía que decirle también a los electores antes de votarlo Luis Abinader que usted no creía en la administración pública que usted no cree en la administración pública usted no cree en eso claro yo sé el problema que tiene este gobierno tiene un gran problema con el partido del revolucionario moderno porque no tiene las personas con capacidad para poder llenar los puestos públicos y por eso tiene que estarle poniendo en manos a las empresas privadas los servicios públicos el problema que tiene esta gestión el problema que tiene el problema fundamental es que no tiene como llenar con personal calificado los puestos públicos el PRM se ha dedicado históricamente a hacer oposición pero no sabe cómo dirigir el estado pero no tienen idea cómo se dirige el estado pero no saben cómo manejarse dentro de la administración pública y están fracasando estrepitosamente y el fracaso estrepitoso se deja ver cuando usted ve que el canciller en vez de seguir fortaleciendo el instituto de formación diplomática y consular el INESTI para seguir construyendo los recursos humanos que necesite el estado dominicano y crear por ejemplo diplomáticos de carrera que tengan la capacidad de dirigir esos consulados ah no eso no eso no para el sector privado inmediatamente a buscar empresas que estén dispuestas a firmar un contrato bastante oneroso siempre en contra del estado y usted sacar a todo el personal público a todo el personal que ha estado elaborando en esos consulados para poner en manos los servicios consulares en manos de una empresa privada yo creo que esto es peligroso este gobierno ha construido un perfil justificadamente atribuido por la población de que solo piensa en los intereses privados y esta medida esto que está planteando el ministerio de relaciones exteriores es un paso más en la misma dirección nosotros dirigimos el estado pero no creemos en la administración pública pero no queremos saber del funcionario público pero tampoco tenemos personal formado para dirigir las instituciones públicas por eso que usted está viendo el caos que hay en la administración pública por eso que usted ve un decaimiento una degradación de los servicios públicos a todos los niveles usted ve el metro que todas las por ejemplo escaleras están infuncionales usted ve los hospitales como la administración de los hospitales ha decaído enormemente usted ha visto lo mismo en educación en educación entonces la mayoría de las plataformas de servicios de las instituciones públicas que en otros tiempos le permitían a la ciudadanía poder ahorrar mucho tiempo y dinero obteniendo certificaciones haciendo solicitudes todas las plataformas están en el suelo o no funcionan o no te responden a qué se debe esto bueno se debe entre otras cosas a que el PRM ha puesto al frente de un sinnúmero de instituciones fundamentales para el funcionamiento de la administración pública a personas sin capacidad yo estoy totalmente estupefacto porque no creía que iban a llegar tan lejos no sé cuando viene a ver también crean un fideicomiso para que administren la DGI y aduanas y no sé tal vez también la policía y las fuerzas armadas y no sé quizás tal vez los servicios de salud se los traigan a la clínica y la educación pública también y las privatizan yo no sé dónde va a llegar pero cuando esta gestión termine cuando esta gestión termine no van a quedar servicios públicos propiamente públicos porque van a estar todas en manos privadas nos vemos y Gracias por ver el video.